bienvenidos bienvenidos aquí vamos nuevamente en otra travesía de explorar pueblos rurales de nuestra nicaragua con don júnior en el volante y doña alba de copiloto aquí vamos en el bochito el mero mero bocho corinteño pata de perro ver el nuevo vídeo desde un pueblo más de nicaragua que es al igual que en león miren la que elegante la copilota por ahí hay que no hay que hacerle bulla hay mi gente vamos a explorar otro pueblo otro pueblo nicaragüense un pueblo humilde sencillo un pueblo con mucha historia uno de los pueblos más antiguos del departamento de león y estamos en entrada de quesalgua que el municipio de quesalgua que innumerables veces que he estado pasando por aquí y siempre digo debo ir a quesalgua que debo conocer que salgua que debo de dar a conocer que salgua que y hoy tenemos la oportunidad de entrar a este bello pueblo un pueblo histórico estamos en el en el monumento miren a la virgen de los remedios es que estaba doña doña albita como me le va doña alba gracias a dios aquí estamos explorando nuevos lugares aquí vamos a conocer el municipio de que salgua que andamos aquí con nuestro amigo comarca que se quedó en el próximo en el viaje anterior me le dormí me lo dormí y vamos a explorar y posiblemente vayamos a por soltega y al parque memorial vamos a ver que así es que el día de hoy vamos a recorrer dos pueblos pero vamos a empezar con que salgua que y bueno señores nos encontramos en que salgua que el origen de que salgua que viene de los tiempos remotos el tiempo de los indígenas y se origina de que aquí habían muchos que sales tierra de que sales o zona de que sales de ese origen de los que sales es que se origina el nombre de que salgua que el territorio de que salgua que es considerado uno de los pueblos indígenas más antiguos de la región y pertenecía al casicazgo de su tiaba nos encontramos en un sembradío mejor dicho ya levantaron la cosecha de ajón en este pueblo también se cultiva mucho el ajonjolí la caña el maní frijol entre otros y desde aquí este punto el comienzo de la entrada del pueblo vamos a empezar el recorrido de esta bonita rotonda que con este letrero nos dice bienvenidos a que salgua que bienvenidos ustedes también a este nuevo vídeo de en su comentario sus likes compartan y si no te has suscrito suscríbete el municipio de que salgua que se encuentra a 118 kilómetros de la capital managua y a 15 kilómetros al norte de la ciudad de león sus límites son con el municipio bolsotega al norte al sur con león al este con telica y al oeste con chichigalpa nos encontramos en el parque municipal de que salgua que vamos a hacerle un recorrido aquí una de las infraestructuras que tiene este pueblo también por ahí ahí a mi espalda se encuentra la el edificio de la alcaldía municipal y vamos a darle un recorrido aquí para mostrarle lo bonito que se encuentra también por aquí está la la iglesia una de las iglesias más antiguas una de las iglesias más antiguas de este pueblo y Y desde aquí, de esta hermosa iglesia, santuario de la Virgen de los Remedios, estamos haciendo este recorrido aquí por Quezaiguaque. Vamos a mostrarles lo más céntrico del pueblo. De hecho, es pequeño el pueblo, pero vamos a mostrarles su belleza. No pueden decir que es un pueblo aburrido, porque todo pueblo natural nicaragüense, pueblo pequeño como este, contiene mucha historia. Y la idea es su historia, su costumbre, su origen. No es mostrar el bacanal, como piensan ahí, para que digan, es que es muy aburrido, el pueblo no tiene nada, como no. Lo importante es la historia que conserva, la tranquilidad, lo calmo. Y su gente, muy amable, gente trabajadora. De hecho, aquí es un pueblo de agricultura, ajonjolí, caña de azúcar. Está rodeado por los cañaverales, ¿verdad? Y pues miren, a mi espalda se encuentra uno de los santuarios. Vamos a darle un recorrido, vamos a mostrarles por dentro. Y vamos a ir al pozo también, al pozo donde encontraron a la Virgen de los Remedios, este poblado, Quezalguaque, en León, Nicaragua. Iglesia de Quezalguaque y Santuario de la Virgen de los Remedios es un templo parroquial de gran valor histórico, cultural y arquitectónico. La iglesia es de tipología colonial y su fachada estilo barroco, popular, conserva algunas imágenes antiguas y según datos históricos, el edificio ya existía para 1700. En torno a la iglesia se destacan tres hechos históricos importantes en la vida religiosa de este pueblo. La construcción del templo, que fue por medio de una orden directa de la corona española a finales del siglo XVII. La devoción a la Virgen de los Remedios es posterior a la construcción del Santuario de los Remedios 1750-1800. La declaración municipal de Quezalguaque en 1865. Bueno, vamos a hacer un ingreso a la parte del campanario. Miren, vamos a subir para hacer unas tomas desde allá arriba y vamos a proseguir a subir estas escaleras aquí. Miren, vamos a... A ver qué bonito se ve desde allá arriba. Esta panorámica que muestra desde acá el campanario. Miren, miren. Es que bonito aquí, miren. Ve. Y aquí está. Se me adelantó, doña Albita, miren. Aquí estamos en el campanario de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios en Quetzalguaque. Tenemos uno, dos, tres campanas. Vamos a ver si sonamos una. No, 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 no. Suavecito. Prueba esta vez después. Aquí, miren. Quetzalguaque es una de las antiguas comunidades nativas americanas que existió antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. El sacerdote Fray Francisco de Bobadilla visitó el sitio en 1528. Ya en 1529 aparece su nombre en las tablas de los tributos coloniales. El municipio fue fundado el 8 de marzo de 1865. Desde sus orígenes se ha caracterizado por ser un pueblo de mucha fe y fervor religioso. Las tradiciones religiosas vinculadas a la historia de su iglesia inician con la llegada de este pueblo y la imagen de la Virgen de los Remedios. Para el año de 1610 ya la iglesia era reconocida como una parroquia. Bueno, después de estar aquí en lo que es el santuario de la Virgen de los Remedios aquí en Quetzalguaque vamos a dirigirnos ahora hacia donde se encuentra el pozo. que es donde apareció o donde se encontraron a la Virgen de los Remedios. Bueno, nos encontramos aquí a la orilla del río de Quetzalguaque y en este punto donde estoy se encuentra el pozo de los milagros. El agua bendita, muchos devotos a la Virgen vienen aquí cogen agua de este pocito que está aquí y la ocupan para su fe milagrosa, verdad? Curaciones y otros usos que le dan a esta agua. Porque acá en el punto según la historia este río hace muchos años era caudaloso entonces aquí venían navegando con la Virgen de los Remedios y hicieron una estación aquí según la historia hicieron una estación ellos hicieron viaje y cuando observaron ya no estaba entonces se regresaron y la vinieron a encontrar a este pocito se la volvieron a llevar y lo mismo vuelve a desaparecer y se vuelven a regresar y así sucesivamente hasta tres o cuatro veces hicieron ese intento entonces al ver que en la imagen de la Virgen no se quería ir entonces la dejaron en este lugar y así es que resulta la historia de la Virgen de los Remedios patrona de Quezayuaque de este pueblo la Virgen de Medina de Montalbán ¿Usted es de aquí del lugar? Sí, soy o sea soy del municipio de Quezayuaque pero yo perteneco a la comarca de los Remedios Sí ¿Y se anda trayendo su agüita? No, no, no vengo de visitar a mi madre que vi al otro lado ¿Pero aquí? Ah, se cruzó Sí, me cruzó vengo de allá paso todos los días Ella lleva agua Ella lleva agua Ella lleva agua ¿sabe por qué la lleva? Sí Porque el agua de aquí de Quezayuaque de la Faja no me gusta y me gusta más el agua de mi pozo y por eso es que acarriamos agua del pozo O sea en otras palabras para mí es agua purificada Ya correctamente La siento rica mi agüita yo la aquí no se siente con tu floro y de todo pero ahí la llevamos Pues ahora vamos a dirigirnos a otro sector de Quezayuaque vamos al balneario de ríos de agua viva nos encontramos en el balneario ríos de agua viva aquí en Quezayuaque vamos a darle un pequeño recorrido por aquí a ver qué tan bueno es por ahí hay unos jóvenes ya bañando es una represa que han hecho aquí para veranear se ve como sucia el agua se ve como llena de hojas pero es normal es un río está lleno de árboles entonces tiene que estar llena de hojas y como es una represa pues se ve que se ha acumulado bastante hojas bye quezayuaque como todos los 10 municipios de león tiene un trazado urbano con fisionomía arquitectónica de sus edificaciones con un marcado estilo colonial posee una iglesia parroquial de extraordinario valor histórico y cultural sus calles y avenidas son rectangulares las fiestas patronales de este pueblo dan inicio desde el primero de febrero y concluyen hasta el 25 del mismo mes estas celebraciones tienen más de dos siglos de antigüedad atrévete a conocer un poco más de el municipio de quezayuaque y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hasta aquí llegamos con este video. Espero les haya gustado. Nos vamos viendo en otro próximo video. ¡Suscríbete al canal!